Porque todos los caras son debudos, todos los caras son debudos, ¿sabes qué? Dime la cosa. Ahora, si él te va a pasar, ¿cómo sabes? Eh, voy a decirle para la matriz, si él no tiene matriz. Dime la cosa, ¿cómo sabes? Si me traen el revés, te voy a llevar tu sitio y trampa. Con la grabación de fe de… sleep van, ¿crees? En cuestión, a portanto ah un언. True, 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 true. Contigo, contigo. ¿Lané, la ingenio? ¿Lané, 고�非? pracio preciosa tam se le aprende priente en este lugar en esta universidad la revivialcarte y si la revivialcarte también lo dije de ese encar no, la valerá de ese encar se le solen la revivialcarte 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 es un espacio que les animó con tantas cremas que monté desde francesa, para que esté, porque son las meredas. Eso significa un ciclo que es finito. Apreí, si, ya le soleil, y vi por el sabor del amor total, y a qué personas, si, se han festinado, y que se parte el soleil, y a entre é, y se han feste, por llegar a un lugar ideal de la sociedad. Y el padre, es un enseñador que transmite a Dios su conocimiento. Y el estado de Cristo. Y el padre, es un hombre. Y el madre, es un hombre, por который háb انtenemos los ciclo de los grandchildren, y todos pueden tener una situación positiva. Y el padre es un hombre, y el padre es un hombre. Y el padre es un hombre. Y el padre es un hombre que nos han fiempre. Y el padre es un hombre que nos han fiempató. Y el padre es un hombre. El padre es un hombre. Es una pregunta que podría la llevar a la realidad y para las cosas, para saber si las cosas eran buenas. ¿Es que hay problemas económicos? ¿Para cómo hay problemas económicos? Yo no pienso de dinero, pero no pienso de dinero. No pienso de dinero. No pienso de dinero. No pienso de dinero. Et puis, en citape Akarada, necesito dinero. Es un compartir juegos, etc. Y es un paternisol, le gallo, otra cosa. Y que education es la cosa. C كان bien. Ca le hace y tant. En cosplayer, hay una gracia que veremos, No cu Enlightenment, muy bien sócades, a los hermanos, a los sacolismos, es un tránsito paterno, es el Padre que va a donar. Y si, cuando vemos el soleil y los hermanos que se encuentran en el muro, que se encuentran, el soleil está en train de les donar. El tarot de Progresista dice que es el Padre, ¿sabes qué le peạt el市? C porque no te tromper a falido, ¡ah sí, por ejemplo! Pero es Valente elmbolo, tiempo, que si no, todo el mundo se está ocurrir. Si no, todo el mundo se está ocurriendo, se está ocurriendo. Entonces, todo el mundo se está ocurriendo, por lo que el mundo se explique al mundo, no hay tiempo de hacerlo, le lessor. Entonces, como les más buradan que le don de condición, de mongres, porque son las personas más. No, y le va a ser de la más mongres, no, y le va a ser, lui, que dominé el mongres. Para la anterior vez, como alfa, aunque ahora no alfa, en la país la protección no desea, porque on le dice, y ve tú. Y a un poco de Tesla. Y se hace que ya a que tu conversation serious, que le don de condición de miøre, que se rassure que y a pareil. C'est ça que j'ai expliqué, y a un peu à ce moment de tout, de même temps d'avoir des sujets, des sujets, des sujets, des sujets… et ça il y a un peu à l'impact de quoi le faire, le faire, le faire, le faire, le faire, le faire et le faire vous en ajudera, et ce que j'imagine le faire, et cela n'a plus que le sein de la personne. Tu nos penses que ce sont les sujets, et c'est vrai que Para mí, yo soy como un alchimista, yo hago las recetas, yo invento, eso es algo que me ha dicho. La importancia va a la fe, la fe. Ahora vamos a hacer un ensayamento. Si uno pone el soleil aquí, y uno pone los pasos aquí. Ahí hay una solución. Si se arregle, los pasos. Se va a dar y se aclara en el soleil. Pero hay que hacer el ensayamento. ¿Vale? ¿Vale? Si se arregle, sufrir, 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 sufrir. Tiene que hacer el ensayamento a tu espíritu. Debe decir que te donnes la capacidad y la posibilidad del espoir. Tiene que respirar y la espoir. Sí. ¿Tiene que hacer el ensayamento? Sí. Sí. ¿Tiene que hacer el ensayamento? ¿Tiene que hacer la fe? Sí, sí. ¿Has habido. que se va a pasar a le procedir se va a ser alcalde en el negocio de España se dice que se va a ser alcalde por mi lado ¡Bravo! ¡Eh! 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 Yo así en persona ¡Muy! Se te pasa si mal, eh! ¡Eh! 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 Ça aurait pu être ma question, puis mes cartes, directs, je t'ai tout filmé ! Ah oui ! Ah non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501